Cubre el sabor que amás. Voy a contar una infidencia recién en el corte. Bueno, son momentos de mucha convulsión y revolución en la vida de Tristán. Recién él habló de su hijo fallecido y, bueno, se quebró un poco en el corte. Así que nos planteamos hacer un Olmeaculpa, pero... Es un segmento también que nos conecta con la parte más emotiva, los seres humanos. Es el último segmento de este programa. Y consiste básicamente en abstraernos por completo de Tristán, como lo venís haciendo. De la cámara, del estudio de televisión, de las luces, de los monitores. Y que esto se transforme en una charla de ser humano a ser humano. La idea es que vos puedas contarnos algo que te aqueje, que te incomode, que te venga pesando mucho. Y que el ser humano, el ser humano, el hombre, pueda ser un sincero y verdadero Meaculpa. Meaculpa. Te escuchamos. La mea culpa que siento es el hecho de que la vida me ha dado cachetazos grandes, por ejemplo. Con la pérdida de mi madre, cuando estaba de vacaciones en una casa en California, en la casa de un amigo. Y estábamos haciendo las maletas para ir de vacaciones a otros lugares. Cosa que no conocí. Íbamos a ir a San Francisco, a Kansas, a Las Vegas. Y me llaman, yo haciendo las valijas, para ir diciéndome que mi madre les había fallecido. Esas valijas las hice para que mi amigo que vive en California me dice, ya te saqué los pasajes y el avión a Argentina sale a las 2 de la tarde. Cuando llegué a Pergamino, primero a Buenos Aires me encontré con amigos que me llevaron hasta Pergamino. Y bueno, y tuve la suerte de poder ver a mi madre lamentablemente fallecida. Pero tuve la posibilidad de verla, de darme un beso. Y después vi el cariño que tenía toda esa gente, amigas de mi madre, que se hizo tan tarde que el cementerio en Pergamino se cierra a las 5, 5 y media de la tarde, y era a las 6 de la tarde cuando llegamos, y vi que había 200 personas para despedir a mi madre. No me puedo olvidar de eso, como tampoco me puedo olvidar de lo de mi hijo. El perder una madre, el perder un hijo, un ser guerrido. A uno le duele mucho, y a mí me desvió, porque mi madre me dio todos los mejores consejos de la vida. Me lo dio mi madre, enseñándome a ir siempre por el buen camino. Y yo, trate de hacerlo, y creo haberlo hecho. Y aquel que cree que yo puedo haber hecho mal, le pido disculpas, pero siempre no con la intención de hacerle mal, sino que mi madre me enseñó a ser bien en la vida. Y Dios me dio la gracia de tener una virtud, de poder sacarle una sonrisa a la gente. Así que les agradezco a todos, y les pido perdón a todos si alguna vez vieron de Tristán alguna cosa mala. Disculpen y gracias. Bueno, está muy conmovido Tristán. Te agradecemos tu presencia. Al contrario a ustedes. Que hayas abierto tu corazón, y que nos hayas contado cosas tan privadas, Tristán. Paso, otra emisión de Vino para Vos, Marianito. Muy sentido todo, ¿eh? Gracias. Bueno, nos encontramos mañana, diez y media, por el aire de Caseta O. Así es, Tommy. Mariano, ¿estás ahí? Acá estamos. Bueno, buenas noches, ¿eh? Y hasta mañana. Gracias, gracias Tristán por tu presencia. Oh, f***.